Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Géminis a tu lectura especial para el mes de agosto. Vamos a comenzar Géminis, ya sabéis que en este caso no suelo guardar un orden así que te recomiendo que esperes hasta el final del vídeo. Géminis y tu mes de agosto, estás preparado, sentirás que estás preparado para realizar esos cambios que necesitas, provocarás cambios en tu vida para dar pasos importantes que necesitas a nivel interior. Mi queridísimo Géminis, esta es tu cabecera, así que ahora sí, comenzamos con tu lectura. Géminis y tu mes de agosto. Mi queridísimo Géminis, llevas mucho tiempo planteándote un cambio en tu vida, pero hay siempre algo que te retiene, siempre has estado indeciso. Si se llega el momento Géminis de realizar cambios, comunicaciones con personas que en un principio te pueden generar inestabilidad, pero que después te dan esa seguridad para dar esos pasos. Géminis, a nivel laboral, dice unas cartas que entran personas nuevas en ese entorno laboral que pueden generarte muchísima incertidumbre. Géminis, incluso muchos de vosotros Géminis os plantearéis cambios, pero no los pronunciaréis. Quiere decir esto, que pienso que no estoy en el lugar correcto, pienso que aquí no voy a conseguir los objetivos que quiero de vida, pero no hago nada para... Ahora, no busco otro trabajo, ¿ok? Es un pensamiento, ¿ok? No dicen las cartas que tú vayas a dar ese paso a hacer el cambio del trabajo. En el trabajo no veo ese paso. Bien, veo muchos de vosotros que vais a realizar viajes cortos con personas allegadas, ¿vale? Con hijos o algo por el estilo, ¿eh, Géminis? Pero bueno, estamos en época de eso también. Mi queridísimo Géminis, los que estáis totalmente solteros, dicen comunicaciones con una persona que... Como que ha llegado nueva al lugar donde tú vives, a tu entorno o algo por el estilo. Y dicen que esta persona ya en algún momento se ha comunicado contigo, dice, pero como que empiezan comunicaciones más asiduas, más profundas, más comunicación. ¿Eh, Géminis? Dice, ¿aquí podría pasar algo entre vosotros? Depende de ti. Depende de ti porque también veo como, Géminis, tú tienes la oportunidad de hacer algo con esta persona y no lo haces por una persona que tú tienes cercana. Como que le das prioridad a otra persona que tienes cercana. O sea, como que tienes oportunidad de salir con esta persona porque te invite a lo que sea, pero no accedes por otra persona que tienes cercana, ¿ok? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Y tu mes de agosto. Géminis y tu mes de agosto. Mi queridísimo Géminis, todos los que estáis esperando recuperar vuestra estabilidad a nivel económico, ¿qué dicen las cartas? Hay una recuperación a nivel económico, ¿vale? En tu vida. Pero también dicen, Géminis, ¿qué pasa con tu dinero? Que igual que llegas, se va. Igual que entra a tu vida, se va. Tú le vas a dar dinero a alguien cercano a ti. Tú vas a ayudar a alguien cercano a ti. Pero esto a ti te ha pasado muchas veces. Y aquí no se trata de ayudar o no ayudar. Aquí se trata de si esa persona te dice la verdad. Si de verdad esa persona necesita esa ayuda. Esto es lo que yo quiero también que tengáis claro, ¿eh, Géminis? Por otro lado, mi queridísimo Géminis, todos los que queráis hacer algo con un inmueble, queráis cambio. Dicen, no vais a poder hacer ese cambio. O sea, como que tú quieres hacer un cambio con un inmueble o algo por el estilo, cambiar algo, para obtener mayor remuneración económica. Dicen las cartas, no vas a poder hacerlo. De momento no puedes hacerlo. A nivel laboral, mi queridísimo Géminis, los que no estáis trabajando, aquí están las cartas que tú puedes volver al lugar del pasado. Pero en los que no hay una formalidad, un contrato, no veo una formalidad en ese caso. Volver, te veo que vuelves, pero no hay una formalidad. Los que tenéis un negocio, Géminis, debes de tener cuidado con algo que se está repitiendo. Hay algo que se está repitiendo, una acción que se está repitiendo. Dicen, no vas por buen camino. Esto se puede volver en tu contra, mi queridísimo Géminis. Dicen que sí. Y que esto podría hacer tambalear la estabilidad, las raíces de ese negocio, sí. Así que mucho cuidado con eso, ¿eh, Géminis? Vamos a continuar. Mi queridísimo Géminis, y tu mes de agosto. Géminis y tu mes de agosto, los que estáis totalmente solteros de hace muchísimo tiempo, como te he dicho antes, dice, vuelve una comunicación con una persona que ya en algún momento has hablado con esta persona, que es una persona nueva en el lugar donde tú estás. Bien, dice, pero tú tienes un conflicto interior. O tú le tienes una lealtad a alguien cercano que no te deja rehacer tu vida, o algo por el estilo. Porque esto es un conflicto interior lo que yo veo. Entonces, como que crees que si rehaces tu vida estás fallándole a alguien. Estás dejando a alguien de lado. Yo no lo veo así, Géminis. Y esto es algo que tú deberías de pensar, de plantearte, esto, ¿por qué estás haciendo esto? Porque esto realmente, mira, cuando esa persona esté bien, tú te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, Géminis. O así lo vas a sentir. Así que lo que yo te diría en este caso, Géminis, no pierdas esa oportunidad de enamorarte de nuevo. Hay tiempo para todos. Tú puedes tener tiempo para todos, Géminis. ¿Vale? Esta parte es muy importante que la tengas en cuenta. Los Géminis que estáis casados en convivencia y novios. ¿Qué es lo que no queremos ver? ¿Por qué hay algo aquí que no queremos ver? ¿Por qué continuamos? En la relación. ¿Por qué se continúa realmente? ¿Os habéis parado a plantearos eso? Porque tú a lo largo del mes de agosto vas a tener como algún tipo de conflicto interno. Y sentirás que estás preparado para dar pasos. De hecho, estás preparado para dar pasos. Pero tú no necesitas la seguridad de otra persona. Necesitas que otra persona te diga algo en concreto para que tú des el paso. Tú no necesitas que nadie te dé una seguridad. A lo que yo voy. ¿Bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, mi queridísimo Géminis, los que estáis casados en convivencia y novios. Que por mucho que tú alargues una situación que tienes, en cierto modo sabes cuál es el final de esto. ¿Cuál es el final de esto? Yo creo que tú lo sabes, Géminis. El final de esta historia. Ya depende de muchos de vosotros. Lo que hagáis, lo que no hagáis. Si dais los pasos en el mes de agosto, preparados vais a estar. Sí, os lo digo, Géminis. Los que no deis los pasos, Géminis, tenéis que tener en cuenta que vais, que podéis estar un mes bien y que luego vais a volver a la misma situación. Que muchos de vosotros vais a tener comunicaciones con personas del pasado. ¿Vale? Pero son comunicaciones que también te alejan mucho de tu objetivo de vida. Que muchos de vosotros puede ser que os aferréis a esas comunicaciones. Y aquí quiero decir que no os aferréis a nadie que tenga que ver con el pasado, Géminis. Que si das un paso, que lo des por ti mismo, porque tú quieras, no porque nadie interfiera. Porque tú no necesitas a nadie para dar ningún paso. ¿Bien? Veo cambios que no se llegan a dar nunca en tu relación. Y yo pienso que muchos de vosotros también este conflicto interno, el cual vais a tener, tiene que ver con esos cambios que esperáis que nunca llegan. ¿Vale? Eso por un lado. Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis, y tu mes de agosto. Los que estáis en relación oculta, mi queridísimo Géminis, hay cambios aquí, ¿eh? Se avecinan cambios, ¿vale? En esta historia, en esta relación, ¿qué traen esos cambios, Géminis? Dicen las cartas que esta persona va a tomar una decisión, pero no dicen respecto a quién. esta persona no está por la labor de seguir entre dos personas. No está por la labor de estar llevando una nueva vida. Y se siente, o se va a sentir, con la necesidad, Géminis, de tomar una decisión en su vida. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Hay situaciones que se te van van a venir muy grandes, Géminis. Esto tienes que aprender a controlarlo. O si no, estas situaciones te llevarán a vivir en automático. Y eso no es bueno para nadie, Géminis. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. ¿Bien? Entonces, estas situaciones de vida, dice, si tú no las abordas como tienes que abordarlas, si tú, digamos, arrodeas, rodeas, arrodeas, no rodeas, es que por aquí hablamos muy mal, rodeas el problema, vas a estar en el mismo punto siempre. ¿Bien? Vas a estar con la misma preocupación, vas a estar en la misma situación, Géminis. ¿Bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, si tú quieres un triunfo en tu vida, si tú quieres un cambio en tu vida, busca tu beneficio, lo que tú quieres. ¿Tú vives para ti o vives para el beneficio de los demás? Esto es lo que tienes que plantearte, Géminis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis y tu mes de agosto. Géminis y tu mes de agosto. Solo tú puedes tomar las decisiones más importantes de tu vida. Corres el riesgo de quedarte estancado por mucho tiempo más. Llegarás, tienes la oportunidad, el universo a ti te va a poner la oportunidad, Géminis, de que tomes decisiones, de que des esos pasos, de que hagas cambios en tu vida. Pero muchos de vosotros tendréis miedo. Muchos de vosotros pensaréis que necesitáis otra seguridad para dar ese paso. No necesitas otra seguridad para dar ese paso, Géminis. No la necesitas. Todo obstáculo que tú tienes a día de hoy, Géminis, es por falta de decisión. Géminis y tu mes de agosto. Comunicaciones, noticias, todo lo que estéis esperando, noticias con personas del pasado, llegarán en la primera quincena del mes de agosto. Para muchos de vosotros, Géminis, los que estáis en relación oculta y dice tu relación oculta se verá estancada porque esta persona no quiere seguir en la misma situación. Aquí están confirmando la decisión que va a tomar esa persona. Están confirmando un poquito esa decisión que va a tomar esa persona. También, dicen todos los que tengáis que recibir algún dinero, noticias de dinero de tu economía o algo por el estilo, también llega al primero del mes de agosto. Algo sorprendente pasará en tu vida. A partir de la segunda quincena, algo sorprendente para muchos de vosotros, bueno, positivo, os gusta. Bien, todos los asuntos familiares, problemas familiares que tenga que haber en el mes de agosto se darán a partir de la segunda quincena. Si es que tiene que haber alguno se dará a partir de la segunda quincena. Una persona cercana a ti, Géminis, tendrá un problema con la pareja y tú tendrás que ayudar a esa persona. Dice, te verás en una misma situación que en un pasado. ¿Vale? Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. dice que con quien nos hemos casado. Las relaciones son de dos, tres son multitud. Y cuando son tres y la tercera persona es parte de la familia, ya paga y vámonos. Y esto es lo que yo estoy viendo aquí. Dice, tendrás la necesidad de tomar decisiones en tu vida. pero estas decisiones tienes que sentir que puedes tú solo o que puedes tú sola. Entonces, ¿tienes esa necesidad? ¿Tienes las herramientas a lo largo del mes de agosto para tomar decisiones en tu vida? Sí. También dice en las cartas, dice, se acerca una persona a vuestra vida. Dice, y esto también es clave ante esta situación que tú vas a vivir. O sea, es clave que esa persona se acerque a que a ti se te generen de nuevo esas dudas ante el matrimonio, ante la pareja. Dice, sí. ¿Bien? Y esto pasará en el mes de agosto. Géminis. Vamos a continuar. Mi queridísimo Géminis, ahora sí con un mensaje que te voy a dar que me gusta que tengas en cuenta. Estas quieren salir. Géminis. Mensaje para tu mes de agosto. Géminis. Nadie puede darte el amor que tú necesitas nada más que tú primeramente. Tú primeramente te tienes que querer a ti mismo para obtener resultados, para que una persona llegue y te ame como tú necesitas que te ame. Géminis. Cada uno que lo aplica a su historia. El número 28 para este mes de agosto. Géminis, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. y como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!